hola les habla davritz y bienvenidos a slavia nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos hoy 19 de enero del 2024 tenemos en boletín slavia una mancha para la humanidad la onu define los 100 días de la guerra en gaza esta guerra ha afectado a más de 2 millones de personas toda la población de gaza un alto funcionario de la onu afirmó este sábado que la guerra entre israel y el movimiento palestino jamás representa una mancha para la humanidad en un momento en el que la escalada del conflicto alcanza los 100 días la ofensiva israelí en la franja de gaza se ha cobrado la vida de casi 24 mil personas la muerte masiva la destrucción el desplazamiento el hambre las pérdidas y el dolor de los últimos 100 días están manchando nuestra humanidad compartida pasaron 100 días desde que comenzó la devastadora guerra matando y desplazando a personas en gaza asimismo se refirió al desplazamiento masivo de la población de la franja de gaza provocado por los bombardeos masivos de israel la cual se vio obligada a marcharse de la noche a la mañana para trasladarse a lugares igual de inseguros en un estado de incertidumbre una mancha gigante para la humanidad el genocidio de israel contra los palestinos en la siguiente noticia tenemos no hay esperanza de que rusia sea derrotada de ninguna manera la brof habla sobre el rumbo del país en 2024 el canciller ruso denunció que occidente está haciendo todo lo posible para agravar la crisis ucraniana el ministro de asuntos exteriores de rusia sergey labrov ha ofrecido este jueves una rueda de prensa sobre los resultados de la diplomacia rusa en 2023 y del rumbo del país euroasiático en 2024 además abordó una serie de temas de la agenda internacional así el canciller destacó que el objetivo de moscú este año es deshacerse de toda dependencia de occidente en la economía y las cadenas de suministro los objetivos son claros deshacernos de cualquier necesidad de depender de esas cadenas de suministro financieras bancarias y logísticas que de alguna manera están controladas o fuertemente influenciadas por nuestros colegas occidentales declaró clarito como el agua en la siguiente noticia tenemos rusia acusa a eeuu de intentar crear epidemias controladas artificialmente las actividades de los biólogos militares estadounidenses tienen como objetivo crear epidemias controladas artificialmente afirmó el jefe de las tropas de defensa radiológica química y biológica de las fuerzas armadas de rusia igor kirilov hemos señalado en repetidas ocasiones que la labor de los biólogos militares estadounidenses tiene como objetivo formar epidemias controladas artificialmente y no está controlado en el marco de la kbt convención sobre armas biológicas y del mecanismo del secretario general de la onu para investigar el uso de armas biológicas indicó el funcionario en una comparecencia ante la prensa kirilov agregó que el pronóstico del desarrollo de la situación supone un mayor deterioro de la situación epidémica con posible creación de focos artificiales de enfermedades y expansión incontrolada del área de los vectores también denunció que especialistas militares estadounidenses realizaron experimentos aerobiológicos con dos cepas del virus bariólico pese a la prohibición de la asamblea mundial de la salud en particular muchas entidades estadounidenses que antes eran contratistas del pentágono para el desarrollo de armas biológicas toman parte del llamado programa de reducción de amenazas biológicas que lleva a cabo en ucrania la administración de reducción de amenazas del departamento de defensa de eeuu y luego de dónde salen esas misteriosas enfermedades todo sale a la luz en la siguiente noticia tenemos la mayoría eran franceses rusia ataca un centro de despliegue de mercenarios extranjeros en ucrania según el ministerio de defensa ruso el edificio donde se encontraban los mercenarios quedó completamente destruido las fuerzas armadas de rusia han realizado un ataque de precisión contra un emplazamiento temporal de mercenarios extranjeros en la ciudad ucraniana de charkov informó este miércoles el ministerio de defensa ruso en la noche del 16 de enero las fuerzas armadas de la federación de rusia lanzaron un ataque de precisión contra un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en la ciudad de charkov la mayoría de los cuales eran franceses reza el comunicado según el organismo el edificio donde se encontraban los mercenarios quedó completamente destruido desde el ministerio detallaron que más de 60 murieron y más de 20 fueron trasladados a centros médicos fueron por plata y salieron trasquilados en este caso eliminados en la siguiente noticia tenemos que hay que esperar tras la elección del nuevo líder de taiwán que prometió defender la isla de china lai xing te abogó por una mayor cooperación con eeuu y la paz y la estabilidad a ambos lados del estrecho de taiwán al mismo tiempo que manifestó la disposición de defender la isla frente a los ataques civiles y militares de china este sábado se celebraron las elecciones en taiwán con más del 40 por ciento de los votos el candidato del gobernante partido democrático progresista lai xing te se convertirá en el próximo líder de la isla extendiendo el gobierno de su partido que lleva ocho años en el poder a un tercer mandato las elecciones tuvieron lugar en medio de las crecientes tensiones entre el gobierno local respaldado por washington y pekín que considera la isla como parte irrenunciable de su territorio tal y como lo reconoce la mayoría de los países en el mundo en guerra avisada no muere soldado en la siguiente noticia tenemos miles de agricultores protestan en berlín se trata del punto culminante de una semana de manifestaciones contra la intención del gobierno federal de alemania de eliminar subvenciones agrícolas miles de agricultores se reunieron este lunes en berlín en una manifestación a gran escala que representa la culminación de una semana de protestas contra la retirada de las subvenciones al gasóleo prevista por el gobierno federal de alemania 1300 policías vigilan la manifestación a la que el domingo llegaron más de 5000 vehículos como tractores y camiones en los vehículos podían leerse lemas como depósito vacío vete o sin agricultores no hay futuro recogen medios locales debido a la gran afluencia en la ciudad se produjeron importantes perturbaciones del tráfico además la policía berlinesa está impidiendo activamente la entrada a la capital de vehículos que transportan estiércol que los manifestantes han vertido al suelo en las protestas todo se está derrumbando de a poquito ay 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 agárrense de la silla en la siguiente noticia tenemos país africano sobre alemania cometió el primer genocidio del siglo 20 y ahora apoya las acciones genocidas de israel insta a berlín a reconsiderar su decisión de apoyar los actos repugnantes de israel en la corte internacional de justicia la oficina del presidente de namibia hage heimgo se pronunció este sábado sobre el apoyo de alemania al intento genocida de israel en la franja de gaza en la tierra namibia alemania cometió el primer genocidio del siglo 20 entre 1904 y 1908 en el cual decenas de miles de namibios inocentes murieron en las condiciones más infrahumanas y brutales reza el comunicado presidencial a la luz de la incapacidad de alemania de extraer lecciones de su historia terrorífica expresa su profunda preocupación por la decisión impactante comunicada por el gobierno de la república federal de alemania ayer 12 de enero del 2024 en la cual rechazó la denuncia moralmente recta presentada por sudáfrica ante la corte internacional de justicia de que israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en gaza señala el documento países que no aprenden de su oscura historia y siguen cometiendo las mismas barbaridades increíble en la siguiente noticia tenemos moscú cientos de satélites de la otan actúan contra rusia en interés de ucrania pese a la asistencia occidental en mayo del 2022 el ejército ucraniano había perdido casi por completo su composición original declaró el asesor militar ruso andrey ilnitsky cientos de satélites de la otan actúan contra el ejército de rusia en interés de ucrania afirmó andrey ilnitsky asesor del ministro de defensa ruso sergey choigu en una entrevista publicada este martes contra nosotros trabajan más de 400 satélites de países de la otan de los cuales 70 son militares y el resto son comerciales aseveró el funcionario y agregó que por ejemplo el sistema de satélites starling propiedad del empresario mosk le proporciona a las fuerzas armadas de ucrania comunicaciones de alta calidad pese a la asistencia occidental en mayo del 2022 el ejército ucraniano había perdido casi por completo su composición original al inicio de las hostilidades tanto cuantitativa como cualitativamente sostuvo el funcionario más tarde después en junio del 2022 kiev inició una nueva etapa y preparó armas alrededor de 150 mil especialistas militares sin embargo al repeler la contraofensiva ucraniana esto también fue eliminado señaló ilnitsky en el mismo contexto el asesor de choigu enfatizó no sólo estamos comprometidos con la desmilitarización de ucrania sino también con la desmilitarización de la otan agárrense de la silla porque rusia no anda con juegos en la siguiente noticia tenemos compraban papeletas por 10 dólares putin recuerda las polémicas elecciones del 2020 en eeuu según el presidente ruso la manipulación de los resultados que en su día denunció donald trump habían sido posible mediante la votación por correo en una charla con jefes municipales de las regiones de rusia el presidente ruso vladimir putin habló este martes sobre la polémica que rodeó a las últimas elecciones presidenciales en eeuu quizás sea posible falsificarlo todo como fue el caso de las anteriores elecciones en eeuu dijo el mandatario que se refirió en particular al voto por correo que el entonces presidente estadounidense donald trump que aspiraba a la reelección situó en el origen de lo que consideró una manipulación de resultados compraban papeletas por 10 dólares las fichaban y sin supervisión de los observadores las arrojaban a los buzones y listo comentó putin uy 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 todo sale a la luz en la siguiente noticia tenemos descubren el mayor yacimiento de oro de la historia moderna de rusia según una sucursal de la corporación nuclear rosatom las reservas del yacimiento sovinoye superan las 100 toneladas un gran yacimiento de oro fue encontrado en la península de chukotka en el extremo nororiental de rusia informó este jueves la compañía atom red mezzoloto armz sucursal de la corporación nuclear rusa rosatom que destaca que se trata del mayor yacimiento encontrado en la época moderna del país es decir desde 1991 de acuerdo con la empresa las reservas del yacimiento de sovinoye superan las 100 toneladas armz invirtió más de mil millones de rublos para crear un complejo minero sobre la base de sovinoye y otros dos yacimientos el proyecto implica la creación de un complejo de producción para la extracción y procesamiento de minerales auríferos con una producción de alta liquidez reza el comunicado una excelente noticia con esto llegamos al final de este episodio de bienvenidos a slavia espero verlos la próxima semana chaito gracias y